Hola gente, voy a hidratarme mi rostro y a petición de toda mi gente vamos a hacer un vídeo especial para él mejor precorrector del mundo mundial bajo mi opinión claro está vale como las que me seguís ya lo sabéis que yo siempre utilizo un precorrector para precorregir la oscuridad de mis ojeras y hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad de este precorrector y os voy a explicar por qué en fin vamos que os lo voy a explicar todo vale ya tengo hidratada mi carita oye vamos a ver empecemos yo hace años bueno desde que empecé así en esto así ya más serio del maquillaje y estas cosas que vas aprendiendo cositas al día a día que vas enterándote de cositas y en fin y siempre sale alguna joyita alguna joyita de la corona por ahí como es el caso de el precorrector del que vamos a hablar primeramente y antes de nada vamos a hacer una clase teórica sobre la teoría del color vale para eso necesitamos me aparto la rueda del color que todos conocemos desde que vamos al cole y nos enseñan la teoría del color vale el mayor con lo que nos vamos a quedar mejor dicho con lo que nos vamos a quedar es con los colores opuestos vale los colores opuestos se neutralizan por lo tanto en concreto vamos a hablar de los tonos salmón naranja que en su lado opuesto tenemos los violáceos azulados por lo tanto un color salmón encima de un color violáceo azulado lo va a neutralizar lo va a cancelar lo mismo pasa con los tonos verdes si vemos su lado opuesto tenemos los tonos rojizos anaranjados por lo tanto un color verde va a neutralizar va a anular un color rojizo así que nos quedamos con esas dos cosas vuelvo a mi sitio sabiendo esto hablaremos primero de el tono de mi ojera y el tono de la mayoría de las ojeras que tienen un fondo que tienen un deje que tienen un ligero color azulado violáceo por lo tanto utilizaremos el tono opuesto que es el naranja para neutralizar ese color violáceo azulado qué pasa si no lo hacemos y ponemos el corrector directamente pues vamos como pasar pasar como el hecho de pasar por no pasa nada pero corremos el riesgo de que aplicando directamente encima del color de nuestra ojera un corrector uno o dos tonos más claros que nuestro tono de piel el problema es que se va a ver un tono como grisáceo es decir vamos a tener el mismo tono de nuestra ojera pero aclarado por lo tanto va a seguir estando presente en nuestra ojera pero más clarita vale visualmente vale da la sensación de más luz sí pero corremos corremos ese riesgo a las personas que tienen tienen o tengan o en fin el color de las ojeras muy marcado dicho esto voy a hablar de el gran descubrimiento de mío desde hace cuatro cinco años ahora vienen las personas que son ver tú no sabes nena que los productos caducan hace tiempo que ya no caducan es decir es aconsejable que cumplas la fecha pero sobre todo hay que ver y oler es decir si el producto no tiene mal aspecto pues tira para adelante yo soy de esa opinión aquí tengo muchas personas en contra lo digo porque yo estos productos los tengo hace más de tres años y se supone que tienen una caducidad de un par de años de unos 24 meses pero bueno los míos están en perfectas condiciones y eso es lo que tengo porque este producto cunde 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 la tela pero la tela marinera vale pues como muchas sabéis y las que no y os estéis pasando por aquí para ver cuál es el mejor precorrector del mundo bienvenidas o con la gente que está en todas esas cosas y se trata de un producto de la marca criolan criolan es una marca de maquillaje para profesionales bueno pero que vende también a la gente mundana el resto vale está tiene maquillaje para efectos especiales tiene bases de maquillaje súper cubrientes tiene colores que se deshacen con agua se aclaran se oscurecen en fin tiene un montón de cosas vale pero nosotros nos vamos a quedar con los supra colores el supra color de la marca criola vale en concreto con dos tonalidades la salmón y la verde hay muchísimas todo todo un punto hay muchísimas tonalidades pero nos vamos a quedar con la salmón para neutralizar los colores violacios azulados y con la verde para neutralizar las rojeces vale este es el botecito vale lo hay en tres tamaños lo hay en tres gramos y medio lo hay en 8 y lo hay en 30 este es el de 8 vale tiene un tamañito un godet así bien esta es la presentación nada un minimalista de plástico vale y este por ejemplo es el verde vale hay lo que pasa es que la mitad la tiene mi hija y la otra mitad yo este producto cunde cunde lo que no está escrito y este es el salmón que muchas veces me preguntáis y yo lo tengo yo tengo la mitad que he tirado de de que he quitado del envase original la otra mitad la tiene mi hija y yo la tengo de potada en una de estos de una sombra individual de catriz vale y este sería el tono salmón vale hablemos primero antes de centrarnos en el producto en sí en el color en sí vale estos supra colores realmente son una base de maquillaje de súper hiper mega alta cobertura una densidad muy 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 pastosa vale por lo tanto hay que poner poquísima cantidad y muy difuminada la podemos poner con la yema del dedo calentadita y podemos ponerla aquí o lo podemos poner con un tipo de pincel de estos así que son super blanditos y super floffly y abiertecito no os preocupéis que os hablo de los pinceles vale es un maquillaje es una base de maquillaje mate y evidentemente y realmente no es un corrector es como un precorrector es como una base de maquillaje de altísima cobertura que va a neutralizar por el color que tiene va a neutralizar pues el color opuesto al que estemos utilizando efectivamente entonces hablemos de la estrella de la estrella mundial que es el color salmón vale el color salmón es el número 576 l os dejaré el enlace en la cajita de información y vale como veis es super pastoso pero super pastoso super denso y es una tonalidad salmón vale es una tonalidad muy salmón y esto lo que va a hacer es neutralizar el tono violáceo de nuestra ojera como lo aplico yo una vez hidratada nuestra piel utilizaría un primer yo soy muy amiga de los primers quien no sea amiga de los primers pues que no lo utilice vale pero es aconsejable voy a coger este mismo pero no este no pero es aconsejable que tengáis la piel muy hidratada ya que a ser un producto muy denso puede llegarnos a resecar la zona de la ojera vale voy a aplicar un primer este es el de revolución para minimizar el tema de los poros y yo incluso lo paso un poquito por la zona de la ojera aquí cada una se tiene que cada maestrillo que se busque su librillo yo lo hago así yo os lo comunico y formo y transmito y comparto cual es mi forma vale una vez puesto el primer antes de poner nada lo que hago es mojar el pincelín de una manera muy 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 suave y lo coloco justo en la parte donde tengo la oscuridad y difumino muchísimo 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 el producto incluso tal y como dice podemos calentarlo con la yema del dedo y fundirlo voy a acercar un poquito la cámara para que la oscuridad que tengo en mi ojera se neutralice dependiendo de el color de vuestra ojera pues o ponéis más o ponéis menos evidentemente vale siempre acordaros que menos es más y solamente donde tenemos la oscuridad y el cambio es brutal y la oscuridad que tenemos aquí que yo justamente la tengo así metida para dentro y se me mete aquí y me produce la oscuridad aquí la hemos anulado con un tono salmón ahora vamos al verde el verde es exactamente igual funciona de la misma manera y yo lo utilizo pues para tapar las rojeces granitos en fin yo no soy mucho de granitos pero bueno las que lo seáis para las rojeces y los granitos y neutralizar ese tono rojo por ejemplo yo en mi caso aquí alrededor de la nariz que siempre se me pone esa zona como más rojita y como veis estoy difuminando muchísimo 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 el producto también nos podríamos poner aquí en todas estas manchitas que yo tengo en el rostro así súper bien difuminado estas manchitas que que son así como cabitos de vena para eso funcionaría muy bien para neutralizar toda esa rojez en la nariz en la nariz vale la pena mojar muy producto muy poquito producto perdón y difuminando poco a poco para que no nos quede la sensación de cara pastosa vale porque lo dicho es un producto muy 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 denso y con eso conseguiríamos minimizar todas las zonas con distinto color vale bien sea en tonos rojizos o en tonos violáceos azulados minimizar todos esos colores y conseguir un lienzo muchísimo más blanco para ahora empezar a construir nuestro maquillaje para mí no he encontrado un producto mejor no he encontrado un producto que me haga este trabajo yo ahora encima aplicaría la base de maquillaje y en la parte de la ojera aplicaría mi corrector pero ya sobre un lienzo mucho más blanco mucho más parejo a lo que es el color y el resto de mi cara vale entonces era un 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 vídeo exclusivo que os quería hacer porque siempre muchísimas me preguntáis sobre qué es lo que te pones antes no sé qué vale pues es esto el supracolor de criolan os dejaré el enlace a la página directamente de criolan tenéis este es el de 8 el de 8 gramos vale el de 3 y medio es como un recambio pero teniendo en cuenta lo que pasa es que no viene en un envase así y tal esto pero bueno pues cogeis una un godet o alguna sombra individual que tengáis y lo depotáis con una espatulita lo podéis depotar allí porque ya os digo yo este producto lo tengo desde hace 3 años la mitad la tiene mi hija y aquí todavía me queda producto para dar vender y regalar entonces yo os aconsejo que el de 3 y medio el de 3 y medio o 4 no me acuerdo no me acuerdo si es 4 gramos de producto o 3 y medio pero bueno vale tiene un coste de 4,75 super y parmega bien para lo que nos va a durar este producto si a lo mejor lo queremos compartir con pues eso como he hecho yo con mi hija compartir con alguna amiga podéis comprar el godet de 8 gramos de producto que tiene un precio de 10 10 y algo 10,50 creo que es que bueno pues sale un pelín más barato tenéis más producto este es el de 8 y lo podéis partir en dos y compartirlo con alguna amiga y si ya oye lo queréis compartir con todo el vecindario pues tenéis el de 30 mililitros que vale 22 euros eso ya es lo que queráis yo os voy a dejar en la cajita de información el enlace al pues os dejo si queréis el de 3 el de 3 4 gramos y el de 8 tanto el salmón que es el número 576L como el verde que es el número FS 64 que en la página web no se ve de este verde parece un marrón para que lo sepáis y bueno la verdad es que a la vista está el lienzo perfecto que hemos conseguido anulando la oscuridad anulando la rojez de aquí anulando toda la rojez de aquí mirad la diferencia por ejemplo que se ve en la barbilla esto está mucho más parejo y aquí todavía se ven las cositas así rojizas como pinceles os voy a dejar también en la cajita de información este set de 4 pinceles vale son de Amazon cuesta espérate que me lo había apuntado por aquí 2,92 2,92 4 pinceles son 4 pinceles de difuminar vale tenéis estos 4 este termina un poquito en punta y estos si que son ya son ya de difuminar este es un poquito biselado estos son más redonditos y este es un poco más abiertecito estos pinceles yo los encuentro yo creo que me compré una vez 3 lotes de estos pinceles son super ideales para esto incluso para aplicarnos el corrector y luego ya darle toquecitos con la esponja o con nuestro dedo para difuminar las sombras no me gustan yo los considero un poco demasiado grandes para lo que es mi ojo pero eso oye lo que queráis son buenos para difuminar pues también yo no me apaño con ellos pero bueno yo los utilizo más para los productos en crema también os lo dejo en la cajita de información estos 4 pinceles van fabulosos y con el precio que tienen pues que queréis que os diga pues bestial pues bestial y eeeh y ah si y este digo este el de la puntita el de la puntita que claro pues para aplicar productos es un poco complicado pero yo para lo que utilizo es para poner el iluminador en la parte del lagrimal oye este va muy bien entonces bueno espero que os haya gustado la review y el hablaros realmente de este productito que me vais a utilizar en todos en todos en todos y en cada uno de mis maquillajes yo no puedo vivir sin este precorrector la diferencia entre una parte corregida y la otra sin corregir es muy grande incluso esto se puede llevar así sin más a volar tú te precorriges y te queda una piel totalmente uniforme totalmente sin imperfecciones y no hace falta que te pongas más cosas oye es una opción madre mía que con que ojeras me he levantado yo esta mañana le doy un poquitito y las ojeras han desaparecido por arte de birli birloque entonces bueno os dije que os haría este vídeo muchas de vosotras me lo dijisteis cuando se me ocurrió hacerlo y espero que os haya gustado espero que os haya servido y nada que tengo una pelusilla aquí rodándome las pestañas y muy bien perfecto y nada que no es una pelusilla es un pelo es que me estoy poniendo negra oh entonces nada darle like a este vídeo si os ha gustado y si os ha servido compartirlo con aquella gente que creáis que esto le puede servir y que es un buen producto para aquellas personas que tengan este problema y no sepan como atajarlo y darle like a este vídeo suscribiros al canal seguidme en instagram que subo un vídeo de como me maquillo todas las mañanas de lunes a viernes ponerme comentarios y que nos vemos en el próximo vale chao chao ¡Gracias!